¡Suscríbete al canal! Una de estas narrativas es el mestizaje. Este proyecto racial y político pretendió integrar a las comunidades indígenas y afrodescendientes e igualar a toda la población y no se tradujo en una distribución equitativa de derechos. Por el contrario, se despojó de la cultura, lengua y territorios de los habitantes históricos de Abiyayala. Además de las comunidades originarias y afrodescendientes, los afectados históricamente por este racismo también han sido las personas que, por dicho despojo, dejaron de identificarse como indígenas, pero que comparten rasgos culturales y fenotípicos con esos grupos como el tono de piel, que según Otsfam, son las personas más pobres de nuestra región. Por otro lado, una de las prácticas que más afecta a nuestra región es el perfilamiento racial y afecta a las personas con fenotipo racializado en desventaja, con independencia de cómo se autoescribe. Por ejemplo, en México, los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que permiten la revisión migratoria se han utilizado para detener, vigilar y acosar a las personas por su apariencia física, independientemente de su identidad étnica, racial o nacionalidad, claramente haciendo uso del perfilamiento racial. Por eso, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos que pida a los estados en América Latina refuercen sus acciones para erradicar el perfilamiento racial a personas indígenas, afrodescendientes y aquellas que no se identifican con alguna, combatir la estratificación económica que afecta a los grupos antes mencionados y crear medidas serias y contundentes para implementar la declaración y programa de Durba.